Hola que tal de nuevo amigos de Android Sys Bienvenidos a un nuevo video Soy Francisco Ruiz una vez más Y en esta ocasión les voy a mostrar Lo fácil que es Instalar Firefox OS El sistema operativo de Mozilla Es un sistema operativo basado en la web Totalmente, aplicaciones HTML 2 Y el cual vamos a instalar directamente aquí en Android Sin necesidad de tener un terminal root ni nada por el estilo Simplemente antes de poder instalar Firefox OS Vamos a tener que ir a ajustes del sistema Y para todo aquel que no lo tenga habilitado O sea, primero irnos a seguridad Y después en seguridad donde pone orígenes desconocidos Tildar esta opción Le damos a aceptar Y ya podemos pasar a instalar Firefox OS Un sistema operativo como os digo Que es propiedad de Mozilla Es de código abierto Y es un sistema operativo que trae muchos móviles De gama media-baja en otros países Aquí en España no se estira mucho Y hay una serie, por ejemplo, de ZTE Que tiene estos terminales de bajo coste Con sistema operativo Firefox OS Que está íntegramente basado en la web Con aplicaciones HTML Bien, para instalar la aplicación Lo único que vamos a hacer es bajar el APK Que os voy a dejar en la descripción del vídeo Vais a tener un enlace directo al blog de Android 6 Y aquí arriba, aquí en la i que os sale de información También tenéis para clicar la tarjetita de YouTube Que os llevará al blog de Android 6 Donde está escrito este post Donde os dejo el enlace directo para la descarga del APK Un APK que es este de aquí Que podéis ver aquí Que se llama B2GDroid APK El cual simplemente vamos a clicar Y le vamos a dar a la opción de instalar Nos va a salir esto Fenex Fabric Donde simplemente le daremos a instalar Aceptamos todos los permisos Que por cierto Tiene muchísimos permisos Pide muchísimos permisos Ya que es una aplicación Como es lógico Que es un reemplazo total del teléfono El cual nos va a pedir acceso a nuestros contactos A llamadas de teléfono A la cámara A la galería A las conexiones de internet Exactamente Nos va a pedir permisos para todo Así que No os preocupéis Que es una aplicación segura Simplemente le damos a instalar Y cuando acabe el procedimiento de instalar Cuando cliquemos el botón Home Nos va a dar la opción De seleccionar el launcher por defecto Si no sale esa opción Nos vamos a los ajustes de Android Y en pantalla de inicio Como voy a hacer yo ahora En seleccionar inicio Vamos a elegir Como veis aquí Firefox OS Le damos Esperamos que se cargue Os digo que es una versión beta Aunque rueda bastante bien Por lo menos Para hacernos una idea De lo que es El sistema operativo Basado en mochila Este Firefox OS Como veis aquí ya tenemos La pantalla de bloqueos Una pantalla que nos recuerda mucho La pantalla antigua de Android Este sistema operativo Me recuerda a Android en sus inicios Bien Como veis Esperamos a que se cargue del todo Y simplemente Desplazando la barrita Vamos a entrar a lo que es El sistema operativo Que consta de dos Partes No tiene cajón de aplicaciones Aquí tenemos todas las aplicaciones Tenemos la parte de arriba Las aplicaciones Recientes Son más usadas Donde está el navegador La tienda de mochila Firefox Contactos Y mensajes Y después ya tenemos Una serie de aplicaciones Propias de Firefox OS Como vídeo Música Galería Que por cierto Todas ellas funcionan bien Las transiciones Las animaciones Como veis La galería No es como la galería De otros terminales Podemos entrar en todas las imágenes Ir pasando con la mano ¿Veis? Esto es como cualquiera Para ir para atrás Vamos a clicar aquí arriba Y si clicamos aquí Vamos a entrar en la En una especie de multitarea Donde si volvemos a clicar Nos vamos a la pantalla De inicio una vez más Ya os digo que va todo Música Vídeo E-mail Todas las aplicaciones Van incluso La aplicación De Market De Firefox Como veis aquí tenemos Acceso a la música Donde Funcionan todas las partes De la aplicación música Es una muy buena manera Para probar Que tal se siente Firefox OS Y que nos ofrece Ya os digo Que Bueno yo esperaba menos De este sistema operativo Ya que Como podéis ver Se parecen mucho A los inicios de Android Es muy básico Esta sería la multitarea Deciros que Una parte que me gusta mucho Es la multitarea Ya que simplemente De una aplicación a otra Haciendo así Vas a pasar Rápidamente Siempre está la multitarea abierta No tienes que ir a ningún botón Ni nada Simplemente haciendo un sweep Pasamos de una aplicación abierta A otra Si clicamos aquí dos veces Nos vamos a ir A la pantalla principal Como veis Se ha hecho un pequeño lag Pero bueno Ya os digo Que funciona bastante bien Y desde aquí Desde el Marketplace Que es la tienda de aplicaciones De Firefox OS Vamos a poder Instalar cualquier aplicación Es funcional Yo por ejemplo Me he instalado Telegram Y la he activado Directamente desde aquí Vamos a hablar dos veces Y os voy a enseñar Como luce la aplicación de Telegram En Firefox OS Vamos a salir Le damos otra vez Y si me voy a buscar La aplicación de Telegram Estas son todas las aplicaciones Que habían instaladas en mi Android Pero La de Telegram Ya os digo Que la he bajado desde aquí Desde Firefox OS Desde el Marketplace Y la he instalado correctamente Es una aplicación web Como podéis ver aquí No tiene nada que ver Con las aplicaciones de Android Aquí arriba tenemos La parte de buscar en la web Solo que nos dice Que es una aplicación De Firefox OS Y igual que sus ajustes No es Material Design Ni nada por el estilo Aquí vemos Como tenemos acceso A los ajustes de la aplicación Y es la propia aplicación Que me he instalado Desde el Marketplace Ya os digo Que es una aplicación Es una buena manera De sentir Lo que nos ofrece El sistema operativo Firefox OS En otros terminales O sea Probar La experiencia de usuario Que tiene Un Usuario que tiene Un terminal Demos ir a un terminal Firefox OS Vamos a entrar de nuevo A la multitarea Y veis como esto Está siempre activo De aquí vamos a poder entrar Y pasar de una aplicación A otra Rápidamente Ya os digo Sin ni siquiera Clicar en ningún botón Veis como van pasando Las aplicaciones Todas se permanecen abiertas En segundo plano Y bueno La verdad es que Aunque la aplicación Es una beta Para hacernos A la idea De la experiencia de usuario Me está gustando Me está gustando Bastante Tiene algún Cierre forzado He tenido alguno Hay que ser sincero Pero bueno Ya os digo Que la cosa Irá mejorando Y seguramente Podamos Podamos Tener una buena Experiencia De Firefox OS Simplemente Con la instalación De una APK Tenemos acceso Incluso A los settings Propios De Firefox OS La animación Y estos serían Los settings propios De los que cuenta Firefox OS La información Del terminal Acceso a las descargas Acceso a la batería Donde podemos Activar El PowerSide Mode Si no pasa nada Si hacemos Alguna cosa Que no soporta Pues simplemente Se reiniciará La aplicación Y ya está Tenemos acceso A los niveles De la batería A la accesibilidad Al USB Storage Bueno Tenemos acceso A un montón De cosas Al teclado Al lenguaje El lenguaje Lo tenemos puesto En inglés Voy a intentar Cambiarlo al español A ver si va Clicamos aquí En Get More Language Y vamos a ver Si se puede Bueno De momento No se puede ninguno Pero bueno Ya os digo Que para probar La experiencia De lo que nos ofrece Firefox OS Es una buena opción Ya que Lo podemos hacer Como si fuera La simple instalación De un launcher Simplemente Descargando la APK Habilitando los orígenes Desconocidos Y diciendo Que sea nuestro lanzador Por defecto Como veis También tenemos acceso A las notificaciones propias Vamos a intentar bajarlas Estas serían las de Android Y si lo hago Con más suavidad Deberían salir Las notificaciones Aquí tenemos La barra de notificaciones De Firefox Con acceso A Wifi Modo avión Bluetooth Y los ajustes Ya os digo Que esto es en si Lo que nos ofrece Y es muy fácil De instalar Y probar Esperemos que En nuevas atualizaciones De la APK El sistema Vaya cogiendo forma Y podamos Usar Firefox OS En cualquier terminal Android Con la simple instalación De un APK De momento Para sentir Que tal O que nos ofrece Firefox OS Es una muy buena opción Que les recomiendo